Mi amor, vamos a ver ¿A dónde es una casa pequeñita? Esta No sé Oh, este era un hotel ¿Qué? Era un hotel ¿Por qué era un hotel? ¿Eh? ¿Por qué era un hotel? No sé, mi amor ¿Por qué era una cosa pequeña? No, era un hotel ¿Ya viste? ¿Qué viste? ¿Tú al comita? Sí ¿Eh? ¿Qué?